Cambiando de tema, anoche tuvimos un evento con Larry Hernández y también estaba por ahí Fidel Rueda. Ambos fueron amigos de Jenny Rivera. Nosotros quisimos saber qué opinaban ellos acerca de las investigaciones del accidente aéreo que provocó la muerte de la diva de la banda y esto es lo que nuestros amigos piensan. Ayer se presentaron Larry Hernández y Fidel Rueda en uno de los eventos del show del mandril en Anaheim, California, donde cientos de personas la pasaron de lo lindo. Pero el tema de conversación durante la noche fue la publicación realizada por el portal de las Mañanitas Show, que citó a un supuesto exagente de la DEA, según el cual el trágico accidente donde murió Jenny Rivera en diciembre del 2012 fue un atentado. Y esto fue lo que nos dijeron los cantantes. No tiene nada que ver, las autoridades que son correspondientes, que investiguen, yo solamente rezo porque esté descansando en paz, porque no la dejan descansar en paz, lo único que digo. Hasta ahorita me está llegando la noticia, eso es fresco, para mí eso es fresco, está fresco, no sabía yo, pero la verdad yo lo único que te puedo decir si fue accidente o fue provocado o no sé cómo haya sido, yo la recuerdo tal y como ella era y todo, y la verdad yo tengo muy bonitos recuerdos de ella y así me quedo con eso. Según las Mañanitas Show, hay una investigación en curso, donde supuestamente Jenny Rivera podría haber sido amenazada por un poderoso narcotraficante, quien aparentemente habría tenido un pleito con la diva de la banda. Si fue o no fue, ella no va a volver. Y ella pues ya pasó y ni modo, yo creo que lo que tiene que hacer es ya dejarse de cosas y pues ya, pararle ya de eso, ¿no? ¿Te sorprende que digan que está detrás del crimen organizado? No, yo no te puedo decir nada, sería opinar y sería meterme en una cosa que no me corresponde, ¿no? Lo único que hago es, cuando me acuerdo de ellos, cuando pienso en ellos, que Dios, obviamente, usted tenga acogidos con Dios, ¿no? Y que la familia esté también a gusto, ¿no? Porque yo creo que van a pasar varios años y van a seguir todo este dímite y directo. Creo que demasiado fuerte a veces hablar acerca de especulaciones cuando realmente hay personas que duelen, ¿no? Todavía. Por supuesto, y no está aquí para defenderse, pero se dice que la investigación sale a la luz en noviembre. Un programa que se llama Las Mañanitas Show entrevistó a un supuesto exagente de la DEA que participó en la investigación y que dice que el avión no simplemente fue una avería técnica, sino que estalló por una bomba, supuestamente como una represalia de un poderoso narcotraficante que fue arrestado y que dicen que supuestamente Jenny fue quien dio la información. Por supuesto que es una aseveración bastante, digo yo, muy temeraria, ¿no? Y sobre todo que no está para defenderse. Mira, Juan Manuel, por ahí también dicen que ya habían amenazado a la diva de la banda en tres ocasiones antes de que, bueno, se cayera el avión en el que viajaban, que había sido unas horas antes de llegar a Nuevo León, unas horas antes del concierto y durante el concierto habían amenazado a Jenny. A ver, espérense. Hay que decir una palabra bien clara. Ahora, especulaciones. El peritaje y todo lo que pasó se supone que nos van a decir en noviembre. Ahora, llevamos dos años con esto, ¿por qué hasta noviembre? ¿Por qué esperar hasta allá? ¿Por qué siempre ha sido como tantas... Pero fíjate que don Pedro, don Pedro Rivera, él dice que sí le gustaría conocer resultados de su investigación. A todos, a todos. A ver, no de Jenny. Ahora, otra cosa. La otra vez estaba platicando también con gente de la industria y me decían también otra especulación por ahí, que Lupillo estaba distanciado con Jenny justamente por eso, supuestos conectes o nexos que obviamente son especulaciones. Pero eso también es muy fuerte. No se nos olvide que el avión ya se está explicando lo que se dice en todos lados. El avión ya había sido buscado por la DEA, que no se nos olvide eso porque estaba en bronca con permisos, había transportado drogas, en fin, va a ser muy interesante lo que va a pasar en noviembre con este peritaje. Bueno, y de la DEA, y gracias Andrea, vamos a... Gracias.